Ante todo, gracias por dar el play, mi nombre es Kedume y de nuevo con un vídeo, hace tiempo que no subía ningún vídeo y bueno, ahora me ha dado por subir uno, que es de un juego que se llama ShotoShop, ShotoShop, que no, ShotoFop, bueno, no sé, la idea es que es un juego de los que ha participado en la última Ludum Dare, que se ha celebrado hace un par de semanas, y abro paréntesis en la que he participado yo y he colgado un trailer del juego, no sé si lo habréis visto, pero bueno, si lo habéis visto bien, y si no, pues nada. Con lo que, como siempre que participo, pues lo sigo bastante y luego empiezo a jugar varios juegos y siempre suele pasar que después de una Ludum Dare suelo traer algún juego que me ha gustado, me ha interesado, y en este caso es el ShotoFop, o no sé cómo se pronuncia, pero yo lo hubiera llamado ShotoShop, porque el juego, bueno, es una especie de juego basado en la lógica del Photoshop. Y vamos a ver el juego para que lo veáis, aquí estamos, los controles es AWSD, espacio y el botón izquierdo del ratón para disparar. ¿De qué va el juego? Pues nos movemos con las teclas de AWSD, con el espacio cogemos el color del suelo en el que estamos, por ejemplo aquí, Espera, que viene un enemigo, vienen dos, aquí voy a, ui, bo, ha spawneado justo encima mío, pues vamos a empezar otra vez. Le doy el espacio y coge el color verde, entonces ya puedo disparar de color verde. Vale, si me voy aquí, cambia a color rojo. Y esto, bueno, ¿y qué? ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que digamos que el color del pelo, curioso, es una forma de ver el color del pelo, dice también el color en el que va a pintar. Y a los enemigos los pintamos del color del fondo por el que pasan justo en ese momento, o un poquito antes de entrar, porque la pintura se les va enseguida. Y eso lo que hace es que se disuelven dentro del fondo, ¿no? Un fade out del Photoshop sería. Y esto sería un poco la lógica del juego. Luego, tenéis que pensar que la Ludum Dare número 32, Uy, 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 vámonos, vámonos. Está el portal por aquí arriba, ¿no? La Ludum Dare de... Uy, esta última Ludum Dare ha tenido como objeto de... Objeto de la Ludum Dare, el concepto, el tema, una arma poco convencional, ¿vale? Entonces la gente, pues, se ha currado unas cosas un poco... Algunas cosas poco originales. Ostras, me ha spaneado justo en ese sitio. Ha habido cosas poco originales, pero sin embargo ha habido cosas bastante originales, ¿no? Y esta es una de ellas. Como veis, pues, bueno, el juego... Yo creo que no es extremadamente... Aunque a mí me han matado bastante, pero más que nada por el tema del spawneo, ¿no? Cuando te spanean justo encima, pues claro, hay poca reacción. Y la hitbox del enemigo es bastante amplia. A veces me ha parecido que está bastante lejos el tema y, sin embargo... Pues, pues me han dado, ¿no? ¡Epa! ¡Minda! Cuadraditos más pequeñitos. Pero que también... Vale, entonces esa es la idea. Me gusta mucho, sobre todo, también del juego, el apartado gráfico. Siempre es algo que reconozco muy bien, porque... Coño, es que sé que realmente cuesta mucho hacer algo en poco tiempo, que quede bien. Y encima que no tenga fallos y encima que estéticamente esté bien, ¿no? Los gráficos es siempre lo último que haces o lo que al final siempre queda más descuidado, ¿no? Y en este caso, pues, le ha quedado muy bien. En fin, ese es el juego que os quería enseñar y, bueno, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Ah, y una cosa antes de terminar. El vídeo lo estoy grabando de una forma diferente, espero que, bueno, que se oiga bien y que se vea bien, porque lo estoy grabando de forma diferente porque antes tardaba muchísimo en publicar, porque grababa el audio y el vídeo por separado, luego tenía que subirlo, bueno, un rollo. Ahora estoy grabándolo todo junto, con lo que me evito todo el tiempo de hacer el, ¿cómo se dice? El render del vídeo, etcétera, etcétera. Así que espero que se vea bien igualmente y, bueno, nada más. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Gracias.